Corría el año 1997, cuando a la Warner Brothers llegó un guión para una nueva película de Superman, y ya que habían pasado 10 años desde la última película del Hombre de Acero, decidieron darle una oportunidad. El proyecto se llamaría Superman Lives, y se basaba en parte en los cómics de la muerte de Superman, pero antes de empezar con la producción le dieron el guión al escritor y director Kevin Smith. Smith propuso volver a escribir el guión desde el principio, pero había unas condiciones que no podía cambiar. La primera era que Superman no volase, otra que el traje fuera negro, y que en el tercer acto de la película Superman se enfrentara a una araña gigante. Además de esto había otras ideas en el guión, se propuso que el villano de la película fuera Brainiac, y que luchara contra un oso polar en algún momento de la película, o que Superman tuviera como compañero a un perro espacial. Finalmente cuando el guión estuvo listo, la Warner Brothers, que tenía un contrato con Burton por las películas de Batman que había realizado, le dio la dirección de esta película. El proyecto se confirmó, y llegó a entrar en preproducción, con estreno fijado para verano del 98. Burton le dio su propio toque, y trajo a Nicolas Cage para que se metiera en la piel del Hombre de Acero. Incluso se empezaron a hacer diseños del traje, y pruebas de vestuario con el actor. Además de esto, Burton realizó otros cambios al guión. Uno de esos cambios era la unión entre Brainiac y Lex Luthor, en un plan para acabar con Superman. Pero aún con esto el proyecto no consiguió salir adelante, y ante lo caro que resultaría, la Warner Brothers trató de abaratar el proyecto, haciendo más cambios al guión. La película se fue poco a poco viniendo abajo, y el propio Burton abandonó el proyecto declarando la gran cantidad de problemas que tuvo con el estudio. Después de esto se le ofreció el proyecto a diferentes directores, pero todos lo rechazaron. Nicolas Cage parecía ser el único que estaba completamente vinculado con el proyecto, y se mantuvo firme en la decisión de ser Superman en la gran pantalla, pero luego de varios años de problemas con el proyecto, terminó alejándose de este. Además de Nicolas Cage, Kevin Spacey era quien encarnaría a Lex Luthor, cosa que haría unos años después en Superman Regresa. Se llegó a invertir en escenarios y vestuario, gastando hasta 30 millones de dólares, pero como ya todos sabemos el proyecto se acabaría cancelando. En una entrevista Nicolas Cage ha hablado de este proyecto, que llegó a entrar en fase de preproducción, para defenderlo y definirlo como el Superman más poderoso que se ha visto. Esto diría el actor del proyecto fallido. Tim y yo habríamos hecho la película en tu imaginación. Es más poderosa que cualquiera de las películas de Superman. Ni siquiera tuve que hacer la película, y todos sabemos lo que esa película habría sido en tu imaginación. Ese es el superhombre, esa es la película. A pesar de que nunca la viste, es Superman. A pesar de que nunca vimos la película en los cines, lo que sí pudimos ver fue un documental sobre Superman Lives, que recopiló todo el material que se había tenido para esta película. Y si te llegaste a preguntar cómo se hubiera visto el traje final de Superman, aquí te dejo una imagen. Pero ahora es tu turno. Cuéntame si te hubiera gustado ver una película de Superman protagonizada por Nicolas Cage. Y si el video te ha gustado, no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.